Bueno, venimos bien, la verdad que con mayor, teníamos una expectativa y la estamos cumpliendo ampliamente. Sabemos que es todo por turnos programados por el WhatsApp del hospital y la verdad que entre jueves y viernes de la semana pasada nos han solicitado muchos turnos y ya hoy temprano también había muchos turnos para solicitar, así que estamos contentos. Esta es una forma de promocionar la que estamos haciendo acá en la plaza, que es mostrar un poquito lo que implica un equipo de un CAPS. Están todo el equipo multidisciplinario, a su vez estamos con la doctora también Natalia Álvarez porque hoy es el Día Mundial de Sin Tabaco, así que ella también nos está acompañando. Así que bueno, muy contentos con la repercusión de la campaña. ¿Cuántos turnos se entregaron para controlarse aquí? Mira, entre jueves y viernes turnos para los CAPS más o menos más de 100, se solicitaron a través del WhatsApp. Y acá estamos haciendo toda la recorrida, pero más o menos ya vamos entre 20 personas aproximadamente y recién arrancamos. ¿Cómo son las postas? Las postas arrancamos con una tomada de datos, o sea de presión arterial, de peso, talla, y bueno, les sacamos el índice de masa corporal, que es el patrón para ver si estamos en obesidad o no. Después están las nutricionistas, que ellas nos dan un poquito una charlita o una promoción de todo lo que es una alimentación saludable. Está Jerónimo Juárez, el odontólogo, que también es un odontólogo del CAPS, que nos ayuda a ver cómo cuidar la salud de nuestra boca. Sí, están todos los alumnos de la Facultad de Enfermería en este caso, que son los que nos ayudan con todo lo que es la promoción y también a tomar los signos vitales. ¿Cómo va a ser esta semana la campaña en los CAPS? En los CAPS, por turno y más o menos también lo hacemos por posta. Allá también intervienen los médicos, porque acá en la plaza no podemos hacerle un control de salud detallado, así que allá el médico le hace un control de salud detallado y a partir de ahí se piden los estudios complementarios que son necesarios. También recuerden que el sábado, siempre con los turnos programados que dan los médicos en esta semana, vamos a tener turnos para ecografía y para el cardiólogo. Bueno, recordamos entonces que durante toda esta semana va a ser en todos los CAPS de las localidades y de la ciudad. En realidad esta semana es para todos los CAPS de la ciudad, más Loma Negra y Sierra Chica. Bien, y la semana que viene vamos a ir con el equipo multidisciplinario, que van a ir todos los profesionales que están acá, más las residencias de Medicina General y de Enfermería. Con ellos vamos a ir el lunes a Serras Vallas, el miércoles vamos a ir a Colonia Hinojo y el viernes vamos a ir a Hinojo.